Hola chicas, bienvenidas a este canal. El día de hoy les comparto estos hermosos peinados que pueden hacer ustedes mismas desde casita. Así que sin más que hablar, comenzamos. Para este peinado que está súper fácil, para comenzar vamos a sacar un pequeño mechón a este lado. Y a continuación vamos a hacer lo mismo al otro lado. Los mechones pueden ser del grosor que ustedes elijan. Ahora vamos a unir los dos mechones con un hulito o gomita. Y volvemos a hacer el mismo procedimiento que hicimos anteriormente. Solo que en este caso lo vamos a acomodar al otro lado. Como se están dando cuenta, vamos a ir acomodando un mechoncito a un lado y otro mechoncito al otro lado. Al terminar de unir los mechones, vamos a hacer una trencita para que le dé más estilo a este peinado. También vamos a hacer lo mismo con este otro mechoncito. Aquí es opcional si ustedes quieren terminar la trencita, ya que la vamos a estar uniendo con el siguiente mechón. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a sacar dos mechoncitos a cada lado. Como ya se dieron cuenta, la técnica de este peinadito es como de forma invertida. Una vez vamos a colocar la gomita o hulito a un lado y otra vez al otro lado. No es necesario terminar la trencita, ya que al colocar la gomita o hulito, es necesario deshacerla y volverla a hacer para agregar el mechoncito que acabamos de amarrar. Y bueno, pues yo aquí las dejo con esta técnica que está súper súper fácil. Y por último, este viene siendo ya nuestro último. Así que vamos a hacer muy rapidito esta trencita y ahora lo que vamos a hacer es darle vuelta a esta trenza, pero vamos a acomodar muy bien todos esos cabellitos para que no vayan a quedar ni uno fuera de su lugar. También recuerden dejar un espacio bastante considerable para que a la hora de voltear el proceso no sea demasiado doloroso. Y así de sencillo, fácil y bonito estuvo nuestro primer peinado. Ahora pasamos al peinado número 2. Así que aquí vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento, con la diferencia que esta vez vamos a hacer una red. Vamos a sacar dos mechones en la parte de enfrente. Así que una vez tenemos ya nuestros mechones listos, los vamos a unir en el centro o abajo de nuestra barbilla. Recuerden siempre dejar un espacio considerable entre mentón y mechón. Ahora lo vamos a hacer diferente, aquí no va a haber trencita. Lo que vamos a hacer es dividir este mechoncito en dos y cada puntita la vamos a unir con el mechón de la orilla. Estos peinaditos los podemos aprovechar para esos días en los que ya nuestro planchadito se anda terminando y queremos sacarle el juguito con un buen peinadito. Pero si su cabello ya es liso de nacimiento, estos de igual forma le van a ir muy bien. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, sacando dos mechones, uno a cada lado. Ahora vamos a dividir estos dos mechoncitos cada uno en dos partes y vamos a unir la parte del centro haciendo uno solo. Y los otros mechoncitos los vamos a unir con el mechoncito de la orilla. Y por último, para finalizar vamos a dividir también este mechoncito y lo vamos a agregar con los mechones de la orilla. Así que esto está ya listo. Peinamos mechoncitos y volteamos. Por favor no lo olviden, siempre dejar un espacio considerable para que no sea demasiado doloroso este proceso. Así que estos fueron los dos peinaditos bonitos, fácil y rápidos de este día. Bendiciones para todas y recuerden que yo las espero la otra semana con un nuevo videíto. Hasta la próxima. Bye.